El tema de la Casa Gris. Sí, pero ese es un asunto, vamos a suponer, o dicen los abogados, aceptando sin conceder de que mi hijo, que se casa con una empresaria, su esposa, tenga alguna relación empresarial, comercial. ¿Qué tengo yo que ver? Si tienen pruebas, pues que procedan legalmente en contra de los responsables. Pero yo lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Y yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Y cuando digo nadie, incluyo a mis hijos y a mis familiares. Si no, ya me hubiesen destrozado estos mafiosos con sus voceros. No hubiese yo resistido mi escudo, lo que me protege. Es mi honestidad. Y no quiero ofender a nadie. Pero no me interesa el dinero. Lucho por ideales. Lucho por principios. Siempre. Nunca he tenido una cuenta de cheque, nunca he tenido una tarjeta. Vivo con mi trabajo. No aspiro a acumular dinero. Y también, por eso, no quiero ofender a nadie. Porque no todo el que tiene es malvado. Pero yo soy feliz de esta manera. No quiero ofender a nadie. pero no me gustaría subirme a un Ferrari. Ni siquiera de ir de acompañante. No me gustaría ir a un hotel de gran lujo. porque no me produce felicidad. Al contrario, me produce remordimiento de conciencia. Pero no estoy en contra del que tiene un Ferrari, ni estoy en contra del que tiene mansiones. No estoy en contra del que con esfuerzo, con trabajo, de conformidad con la ley, ha logrado un patrimonio o ha heredado una gran riqueza. Esa es la diferencia que tenemos con estos grupos. Y pueden escribir todos los libros que quieran, con absoluta libertad. Y van a vender muchísimo.